Y bueno, pues aquí estamos un día más, ¿vale? Con el Sydney en modo carrera mundial. Y este es el equipito que se nos ha quedado, oye, que no tiene para nada mala pinta. Y de hecho, quería hacerlo en el último episodio, pero no lo hice. Un pequeño repaso de los fichajes que lo voy a hacer ahora mismo. Bentaleb, Olinga, Enovacare, Mar Navarro, Otole que se va al Kassim Pasa pero seguirá en enero. Han, De Gené, Coque Vegas, Paulinho, Óscar Romero y Ángel Romero. Bastantes fichajes. Además, fichajes buenos, teniendo en cuenta que me han costado 0€. Bueno, les voy a tener que pagar la ficha, lógicamente, pero no he tenido que pagar traspaso. Yo creo que no está mal, ¿eh? Gracias a eso conseguimos hacer un once titular bastante majo, que es el que estáis viendo ahora mismo. Puedo variar un poquito, ¿no? La formación, puedo poner a Han de titular. Óscar Romero lo estoy entrenando para que sea extremo derecho. Tengo jugadores jóvenes, tengo jugadores más mayores. Necesito jugadores australianos, me gustaría fichar alguno más, pero es que no tengo un duro. Además de que está el mercado cerrado. Tengo 3.000€ solo para presupuesto salarial, así que en la B. Hay un jugador que también he fichado, que es Chachi Gabriel, el chipriota, ¿no? De 17 años, pero no me salía en la lista, ¿no? Son 17 años y tiene potencial 80, que está muy bien. Y de momento lo que voy a hacer es avanzar ya hasta que llegue la liga, básicamente. Anthony Cáceres, 710.000 en la oferta de traspaso. Y creo que la vamos a negociar, ¿eh? Pero vamos a pedirle un poquito más. 800.000. ¡Anda! Y me lo aceptan a la primera. ¿Sabes? Podría haber pedido un poquito más. Bueno, 800.000 al Mazatlán. Se va a la liga MX. Bueno, tiene que aceptar el contrato, espérate, que todavía no me fío yo. Y Patrick Wood, que se va cedido, es verdad, al Central Coast Marines. Anthony Cáceres y su representante han llegado a un acuerdo con Mazatlán. Tampoco iba a jugar el pobre, así que... Aparte, tenemos 58.000 jugadores en la plantilla. Había que venderlo. Mira, Bratton y Boaguiar. Quieren jugar en la primera jornada contra el Wolfsburgo. Por cierto, ¿puedo tener más mala suerte? Empiezo la liga contra el que seguramente es, no sé si el más difícil, pero yo creo que es uno de los 3, 4, 5 equipos más difíciles de la liga. Así que voy a empezar seguramente perdiendo. Optimista ante todo, ¿eh? Optimismo. Lo primero que voy a hacer es la rueda de prensa. Primer partido de la temporada. Mira qué guapo estoy con la chaquetita, la camisa. La exhibición de forma de Sidney pretemporada ha dejado a los hinchas con ganas de ver más de lo mismo en los partidos decisivos. ¿Esto cómo afectará? Vamos a trabajar duro todo. Tengo fie en mi equipo. ¿Tiene el equipo lo necesario para evitar el bochorno de acabar en la parte baja de la tabla? Ah, o sea, ya el objetivo, ellos ya saben, que es quedar en la zona baja. Así que todo lo que sea quedar por encima de la zona baja, bien. Estamos listos para la batalla. ¿Por qué mantienes a Navarro en el once de titular? Si sus actuaciones en los últimos partidos no muestran signos de mejora. Escúchame. ¿Amar Navarro? No le digas eso. Retira lo que acabas de decir. Ya que es la primera jornada, quiero que empiecen contentos. Y vamos a poner a Boaguiar de titular. Y luego saco a Óscar Romero. Y voy a poner a Bratan también de titular. Estoy dejando a Bentaleb y a Óscar Romero en el banquillo, para que veáis. Y este partido, ya que es el primero de la liga, creo que lo debería de jugar entero. Mirad el equipazo que tienen. Lacroix, Mbavu, Baku, Schlager, Philips, Wegors, Arnold, Stephen, Paulo Otavio, Bornau y Castells. Es que es un equipazo. Ambientazo de lujo. ¡Oh, qué bonito ha quedado el estadio! ¿Qué crees? ¡Qué chulo! El debut en el modo manager mundial. La afición a tope. Entregados. El Wolfsburgo que no sabe dónde se ha metido. Habéis venido al territorio Sidney. ¡Bueno! ¡Vaya patada de Paulo Otavio! ¡Oye, árbitro! ¿Qué? ¡No! ¡No! Cuidado con Paulo Otavio. El volvulo que nos ataca con tonterías. Cuidado. De Yenek. Fuera. ¡Bien, Coque Vegas! Tranquilidad, Coque. No he tenido ni una ocasión de gol. Pero ellos tampoco. Bueno, ellos han tenido una medio-medio. No, 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 no. Espérate. Espérate. ¡No, no, por favor! ¡Uf! Menos mal que he fechado portero, eh. Si tuviese el otro portero, hubiese sido esto una temporada. Bien. ¡Eh! Bueno. Pero por la cara, eh. Final de la primera parte. No he chutado ni una vez a puerta. Bueno, es que no he tenido ninguna ocasión. Es que creo... No es que no haya chutado. Es que ni ocasión. Y a ver, voy a hacer un cambio ya. Oscar Romero por boaguear. Lo mismo. Yo no te he mentido. De titular ha jugado. Y de momento ya está. ¡Hola! Otra patada. Oye, árbitro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale, voy a hacer un cambio. Ahora voy a meter a... Han por Barbarose. Venga, que todos queréis a Han. Que yo sé que os gusta. Buah, Navarro mira qué lento es. ¡Buah! ¡Qué guau! ¡Buah! ¡Qué mal estoy jugando, eh! La segunda parte me estoy mereciendo perder. ¡No, no, no! ¡No! ¡Uh! ¡Coque Vegas! ¡Qué grande! ¡Uf! ¡Uy! ¡Coque Vegas! La segunda parte está siendo desastrosa, eh. De Sidney. ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Uy! Para. 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 ¡No! Ya no sabía ni cómo defender eso. Menos mal que el Wolfsburgo está fallando, eh. Que no me marquen. Me daría mucha rara que me marcasen. ¡Fuera ya, árbitro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Minuto 96. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Oye! Minuto 97. Casi ha pitado. Nos han metido un baño. Bueno, baño no. Bañazo. Nueve tiros. Nosotros uno. Pero da igual. Lo que importa es que hemos empatado. A ver, a ver qué me preguntan, eh. Juanlu, ¿qué opinas del baño que te ha metido el Wolfsburgo? ¿Te conformas con el empate? La temporada es una carrera de fondo. Vale. O sea, me toca jugar ya la Copa. O sea, acaba de empezar la Liga. Y ya tengo EFL Cup contra Vélez Sárfil. Pero voy a mirar un momentito cómo va la Liga, ¿vale? A ver quién va primero. Yo voy decimoquinto. Líder el Besiktas junto con el Everton. Aín, Galatasaray y Orlando Tirates. El próximo partido es contra el Legia. Y el siguiente contra este agua. Bueno, son dos partidos un poquito más tranquilos. El Legia que va a cero puntos y el este agua a cero. Las dos previas y más jornadas sí que hay que intentar ganarlas. El Wolfsburgo frena a Coque Vegas. Hombre, ni que lo digas, ¿eh? Ha sido el men of the match, pero con muchísima diferencia. Once ideal de la semana. Ni uno mío, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Espérate. En el once ideal de la semana está Coque Vegas. Primera semana, primer jugador IF de Coque Vegas. Normal. Se ha hecho nueve paradas. Buah, el equipo está cansado. A ver, hay que rotar, ¿eh? Vamos a poner el portero suplente. Redmine. Que vaya jugando el pobre también. Mira, Barbarouses. Le vamos a dar descanso. Vamos a poner a Hande titular. Voy a jugar bastantes partidos este año, pero le voy a dar a simular y si hace falta voy entrando, ¿vale? Que si no, es que si juego todos los partidos, yo sé que a vosotros os gusta y a mí también, ¿eh? Me gusta jugar todos los partidos. Pero si los juego todos, la temporada se hace ultra larga y prefiero hacer más temporadas en menos tiempo, ¿vale? Así que le iré dando a simular y jugando las dos cosas. Jansson. Yo tengo un vídeo en mi canal de fútbol reaccionando a Jansson, ¿eh? De el Ben Lesarfield. ¡No, no, 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 no! ¡No, Tarragona! Paulinho. Oscar Romero. Oscar Romero para Paulinho. Paulinho para Novakare. Novakare para Han. Han, 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 Han. Para Olinga. Olinga que hace un recorte y va a chutar. ¡Hala! Vaya tiro. ¡Ay, de verdad! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buah! Dos a cero. Nada, estoy fuera, ¿eh? De la copa. Paulzat. Final. ¡Fuah! Estoy más fuera que, vamos. ¡Fuerísima! Fuera no, estoy fuerísima. Vamos a poner a Retre. Por lo menos vamos a darle descanso a los titulares. Para que para el partido de Liga no estén tan cansados. ¡Vamos, Olinga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre un poco! ¡Ah, es que... ¡Es que... ¿Quién para el efondré? ¿El efondré para Inovacare? Nada, es que no. 0-2 y merecido, ¿eh? Bueno, a ver, merecido tampoco, ¿eh? Porque ya me han chocado dos veces. Eliminados de la copa, chicos. La maldición de Juanlu en la copa. Siempre ya sabéis, los que seguís mis modos carreras, que en la copa me voy. Si no en la primera ronda, en la segunda o la tercera, a la calle. Segundo partido contra el Legia, que llevaba cero puntitos. Olinga, ¿cómo puede ser que lo haya puesto un rato a jugar? Porque no lo he puesto ni un partido, lo he puesto un rato. Y estoy tan cansado, ¿cuánto tiene de físico este chico? Ahí va Oscar Romero. Oscar Romero, contraataque. ¡Oh, vaya autopase de Oscar! Que no, que me pillan, que me pillan, que me pillan, que me pillan. Pero ¿cuánto corre ese hombre? ¿Quién era? Madre mía, madre mía. ¿Cómo desaprovechar un contraataque? ¡No! ¡Ah, el primero! ¡Buah! ¿Qué me van a deshacer? Madre mía. ¿Qué temporada va a ser esta, eh? Bueno, cuidado. ¿Quién es ese? Luquiñas. Que alguien para Luquiñas. No, no. Dos a cero. Karatín. ¡Buah! Barbar Roses. Barbar Roses para Oscar Romero. Vamos a osquitar. ¡Ay, Oscar, por favor! ¡Por favor! ¡Si es que tu tiro se ha ido de banda! ¡Era un chuta fuerte y se ha ido de banda! Mira, Grant, centra. Centra. Remata. No. Ni Linkovic. No. Linkovic. Paulinho. Venga, la vas a intentar. ¿Vale, Paulinho? Por lo menos que me cuente cómo tira a puerta. ¡Ojo! ¡Uy! Bueno. Por lo menos un tira a puerta. ¡Ojo! Mira, mira, Ángel Romero. ¡No! Y me la quita. Bien. Bien. Mira, no va Care. Vale. ¡Ay! Bueno. ¡Ojo! Que el equipo empieza a funcionar. ¡No! ¡Buah! 3 a 0. ¡Buah! A ver, el partido estaba ya prácticamente perdido. Árbitro, no hagas más daño ya. Y pita. No, el 4 a 0 ya sí que no, ¿eh? ¡Buah! Es que Navarro corre poquísimo también. Menos mal. 3 a 0. El superleje de Varsovia. Oferta de traspaso por Cris Zubela. Vamos a aceptar también. Vamos a negociar. Le voy a pedir 400.000. Tampoco mucho más. Venga, 400.000. ¿Qué te parece? Vale. ¿Les parece bien? Pues por 350.000 vendemos a Zubela. Y en la clasificación que voy... 1, 2, 3, 4. Quinto por la cola con un punto. Me enfrento al Esteagua, que lleva 0 puntos. Como no gane al Esteagua o como mínimo el empate, soy el único equipo de la liga que no lleva ningún gol a favor. 0 goles a favor, ¿eh? ¡0! ¡Madre mía, si tengo el equipo súper cansado! ¡Tanase! ¡No me marcan, tío! ¡Gol! Bueno, partido loco. Barbarouses. El primer gol de la temporada. Barbarouses. ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Óscar Romero! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nos quitar! ¡Vamos! 1-3 ¡Uy, parada! ¡Gol! ¡Ah, gol! ¿Qué ha pasado? Pero si la para el portero, ¿no? ¡1-3! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Voy a jugar los últimos minutos de la primera parte para que no me marquen. Idme 1-3 al descanso. Ya está, lo acabo de decir, ¿eh? Lo habéis escuchado. Voy a entrar para que no me marquen. Me van a marcar. Ángel Romero que se la va a abrir. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Para Óscar! ¡Óscar que va a chutar! ¡Y para! ¡Para! ¡Vaya jugadita! Al primer palo Ángel Romero para Paulinho. Paulinho la vas a marcar de cabeza. No. Barba Rouse. ¡Ay, la para! Bueno, Sidney está desbocado en este partido. La voy a tocar en corto. Barba Rouse. Que se la va a tocar a Ninkovic. Ninkovic que hace un recorte. Para Donacci. Donacci para Bratton. Bratton para Ángel Romero. Ángel Romero que se la quitan. Han para Bratton. Bueno, vaya patadón me acabo de llevar. Por la cara, ¿eh? A la calle, Popescu. Hombre, es que Popescu me acaba de meter una patada. Mira, mira. Por la cara, ¿eh? ¡Buah! Por la carísima. ¡Buah! 3 a 2. Y me manda a callar. Y me manda a callar. ¿Quién es? Mira, corre la contra buggear. Vamos. Somos 4 para 2. 4 para 2. Y la voy a fallar. ¡Bobo! 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 ¡Bobito,Bobito,Bobito! Bésate el escudo, Bobo. ¡Bésate el escudo! ¡Qué grande! Con su 40 de ritmo. 30 y pico de ritmo. El 4-2 para cerrar el partido. Le vamos a dar al pause. Y le vamos a dar a ir al resultado. 2 a 4. Grande equipo. Primera victoria de la temporada. Estoy contento. Y atención porque me pongo décimo quinto. El este agua que se hunde con cero puntos. Y yo décimo quinto con cuatro. La liga está muy igualada. Estoy a dos puntos solo del séptimo que se mete en playoff. Primero Besicta, segundo Fiore, tercero Wolfsburg. Ojo porque el Wolfsburg de tres partidos ha ganado dos y ha empatado uno. ¿Contra quién ha empatado? Contra nosotros. Cuando queremos hacemos las cosas bien. El próximo partido es contra el Galatasaray. Que es chungo, ¿eh? El Galatasaray. Yo creo que es otro de los más difíciles que me quedan. Partido complicado. Si le gana al Galatasaray sería un poco. Un poco, ¿eh? Tampoco mucho. Pero un poco un golpe sobre la mesa. En plan. Aquí estamos. No hemos venido a pasearnos. Oye, Navarro. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto físico tiene? ¿Cuánta resistencia tiene? Venga. Ambientazo en el Sydney Stadium. Para jugar contra el Galatas. Partidazo. De la jornada número 4. Estamos al inicio de la liga. Tampoco hay que tener prisa. Este equipo necesita un poquito de paciencia. Tiene jugadores jóvenes. Hay que progresar. Qué bien. Ventale para Ninkovic. Ninkovic para Paulinho. Que está en súper fuera de juego. Cuidado. 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 Bien, Coque Vegas. Al hueco para Oscar Romero. Llegas, Oscar. Corre. Centra. Remata. Ninkovic arriba. Arriba. Lo tienes. Mira, Ventale. Gol. ¡Vamos! ¿Qué pasa de Ninkovic? Claro que sí. El capitán de Sydney. Bien, Paulinho. Paulinho, vas a chutar, ¿vale? ¡Uy! ¡Uah! No, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Ha rebotado en un central, ¿no? Mira. La toca el central. El número 4, Wilkinson, ¿no? ¡Hombre, Wilkinson! ¿Qué has hecho? Corre, 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 corre. Barbaroses, está solo. Barbaroses. ¡Toma! ¡Vaya hueco han dejado! ¡Qué grande! Barbaroses. El máximo valor del equipo. Barbaroses. Vaya hueco de la defensa de Galatasaray. Madre mía, tremendo fallo. No, 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 no. Para, va a ver. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué feo! ¡No! ¡Lo he visto! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia de gol! Es que, ¿cómo lo he visto cuando se ha quedado solo? Tendría que haber jugado un poquito más cuando iba a empate. ¡Aaah! ¡2-3! Bueno, al menos el partido ha sido divertido. ¡Qué rabia! Tendría que haber jugado más lento cuando íbamos a empate, porque el empate no estaba mal. Galatasaray va a estar arriba, ¿eh? O sea, es un equipo chungo. Va a estar seguro entre los primeros. A ver, un momentito. Antes de irme, voy a hacer un repasito. ¿Alguien me ha subido de media? Mira, sí. Heward Vele ha subido 1. Koke Vegas 1. Joel King 1. Warland 1. De Genek 1. Wilkinson menos 1 ya. Talbot 1. Van der Sack 1. Mar Navarro 1. Ventalep 1. Bueno, varios jugadores me han subido ya. Me pongo decimo octavo con 4 puntos. Estoy en la zona baja, pero a ver, estoy a 4 puntos del séptimo. Tampoco estoy tan lejos. Pero bueno, he empatado contra Wolfsburgo. He periodo contra Galatasaray. El Legia, que solo ha ganado un partido, ya ha sido a mí. Y el próximo partido es contra la Fiore. Madre mía, contra la Fiore. Qué va líder. Y el próximo partido contra la Fiore. Y el siguiente contra Slavia. Vale, el próximo día acabaremos el mercado de fichajes. A ver si consigo un poco más de dinero. Para poder hacer el último fichaje. Y me estáis pidiendo por aquí por el chat que queréis ver todas las ligas. Pues vamos a enseñaros todas las ligas. La tercera división va así. Arsenal, Tottenham. Dinamo de Zagreb. Cuidado. Villarreal, el Nasser. Último, Cruz Azul. Sufriendo en tercera. Racing también sufriendo. Los Ángeles sufriendo. Lille sufriendo. La segunda división. Sevilla, Atlético, Chelsea. Está dura. Está muy dura. Salzburg, Porto, Monterrey. Cuidado, Monterrey. Séptimo, muy bien. Ulsan, octavo. Internacional, décimo primero. Shanghái, el equipo chino decimosegundo. Tigre es un poco mal. Elte de Berlín mal. Guay, Rebel Leipzig un punto. PSV cero. San Lorenzo tres. Independiente tres. Gremio cuatro. Y vamos con la primera división que solo llevan dos partidos. Bayern seis. Madrid seis. PSG seis. Lyon seis. Ojo, Lyon, eh. Barça quinto. Y en descenso tenemos a Atlético Paranaense. Boca Juniors y Al-Gilal. Y River Plate que lleva un empatito de momento. Y América también un punto. Van a sufrir, eh, creo, los equipos de Argentina y México en esta categoría. Mira, Mineiro, cuidado, eh. Tres puntitos en dos jornadas. Algo os hago. En los goleadores de la liga no tenemos a nadie. Ah, mira, Barbarouses con dos. Y en asistencias, Ninkovic con dos. Los dos mejores jugadores de mi equipo de momento son Barbarouses y Ninkovic. Dos jugadores que ya estaban en Sidney. Tirando del carro los que sienten el escudito, eh. Antes de irme me he dado cuenta de que Zubela se ha ido por 250.000 a GBI. Pues mira, un jugador menos. Hay que vender en enero. A ver si hacemos un poquito de caja. Y hacemos fichajes. Recomendarme en los comentarios fichajes para cuando llegue enero. Todavía queda mucho. Yo ya me voy apuntando a nombres y los iré añadiendo a la cartera. Muchas gracias por pasaros. Dejad vuestro like. Suscribiros todos al canal. Y bueno, de momento la cosa va regular. Pero el equipo es flojito. Me estoy adaptando. Este año es de iniciación. El objetivo es ascender el año que viene. Pero oye, si yo puedo quedar entre los siete primeros este año, lo haré. Pero va a ser duro, eh. Me está costando. En dificultad leyenda para mí es complicado este año. Más difícil que el año pasado. El equipo es flojito. Así que paciencia. Un beso, guapos. Nos vemos.